Estas plantas nunca deben faltar en tu casa. La número 10 es la mejor. Muchas veces tienes plantas en la casa y no sabes qué uso le puedes dar a estas. Aparte de decorar y que le dé un toque hermoso y natural a tu hogar, las plantas tienen poderes increíbles, tanto curativos como purificar el aire y además atraer las buenas energías. Después que veas este video vas a querer tener todas las plantas en tu jardín o dentro de tu casa. Antes de continuar viendo este video te invito a que le des manito arriba, te suscribas a nuestro canal que es totalmente gratis y aprietes la campanita de notificaciones para que puedas estar informado y así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Cuando se trata de nuestro hogar debemos estar muy atentos. Esta es la lista de plantas que te ayudarán en muchos aspectos. Como número 1 está la sábila o la aloe de vera. Es una planta popular que tiene diversas propiedades curativas, como hacer crecer el cabello, remueve el maquillaje del rostro, combate arrugas, entre otras. Además puede ser usada para combatir las malas vibras, atrae la prosperidad y las energías positivas. Puedes colocarla en cualquier parte de tu hogar y cuando crece y florea significa que está atrayendo la buena suerte. Si se marchita es porque ha absorbido lo negativo y nos ha protegido. Como número 2 está el romero. Es un diurético, bactericida, mejora la digestión, fortalece tu cabello, etc. Además de todo esto es conocida por atraer el amor y la felicidad en el hogar. Si colocamos unas ramitas en bolsitas de tela en varios espacios de la casa, atrae la felicidad de quienes te rodean. Como número 3 está el yasmín. Alivia el estrés y la tensión. Reduce el colesterol. Disminuye el riesgo de cáncer, entre otras cosas. También puedes conseguir la que tiene aroma. Es la ideal para tener en el jardín. Es conocida como la planta de la pareja. Se recomienda tenerla en la habitación o en los espacios donde compartes con tu pareja. Atrae las buenas energías para fortalecer la relación y el romance. Como número 4 está el pino. Además de adornar tu jardín de una manera especial por su belleza. Esta planta ayuda a purificar los ambientes de las malas energías y atrae la prosperidad. Te recomiendo que en navidad coloques un pino natural en tu sala. El aroma que te traerá mucha armonía. Como número 5 está el helecho. Regula la menstruación. Elimina las lombrices, calambres y sed. Y trata las heridas. También brinda suerte en el amor y aleja las malas energías. Crecen tanto en interiores como exteriores. Ayuda a calmar la tristeza de quienes tienen problemas emocionales. Como número 6 está el bambú. Esta planta además de decorar el jardín, atras las buenas energías. Aporta sensación de bienestar, tranquilidad y aleja las envidias. Como número 7 está la ruda. Ejerce efectos calmantes y relajantes. En infusión reduce la ansiedad y el nerviosismo. Aleja los insectos del jardín. Si es hembra se coloca del lado derecho de la casa y si es macho en el lado izquierdo. Se dice que la negatividad retrocede ante ella. Que no hay mal que no pueda deshacer. Sirve de protección y atracción positiva en tu hogar. Como número 8 está lengua de suegra, lengua de tigre, sensibierias, espalda de San Jorge. Sirve para curar enfermedades del hígado y el vaso. Trata las cicatrices. Es muy usada en la decoración de interiores. Purifica el aire debido a que transforma el dióxido de carbono en oxígeno. También es usada en el hogar para atraer las buenas energías y espantar los espíritus. Y muchos lo usan en frente de la casa lo más cerca de la puerta de entrada. Como número 9 está la samiokulca. También conocida como millonaria, dinero chino o planta jirafa. Esta planta aparte de ser el foco de atención y miradas por su belleza auténtica en el hogar. Que se recoge, que se coloca en nuestro hogar. Dice la leyenda que atrae la fortuna, abundancia y riqueza al hogar donde esté. Número 10 A todos le tenemos un lugar en nuestro hogar. A las plantas, a la escoba, al teléfono, a la nevera, etc. Pero muchas veces nos olvidamos del lugar de Dios. Aparte de tenerlo en nuestros corazones, Él también merece un espacio en nuestro hogar. Así que si no le tienes, empieza desde hoy a ubicarlo en un lugar especial de tu casa. La luz de Jesús siempre debe brillar y nunca se puede ocultar. Así que de nada sirve tener tu ola anterior si tú no oras en familia o a solas en tu habitación de rodillas. Para que tus oraciones sean escuchadas y reine la armonía y la paz que tanto deseas en tu hogar. Si te sirvieron alguno de tus consejos, inscríbete a nuestro canal que es totalmente gratis para que sigas recibiendo más información como esta. Y no te olvides de compartir con tus amigos. Gracias. Gracias.